tal digo yo pues yo le voy a dar si no porque es que tenía cerrado el discord y te he visto con amigos ahí digo hostia voy a invitarlo y ya como estamos aquí en directo o digo yo también yo también estoy en directo yo voy a una hora y digo hostia no sabía que te había descargado ya la de esto la beta si me la descargué lo que pasa como está todo el fin de semana fuera pues no podía hacer nada y nada que yo aquí estoy dándole con la mp40 que va muy bien si una de ellas sí la tú sabes mejor te lo digo me he sacado perro ya si los perros a mí me a mí no me matan nada por eso ni me los pongo y yo pues yo mejor está uno de puta uno me cargado dos me voy me voy hecho aquí ya tengo muchos amigos y yo no me disgusta este juego no está chulo si lo juegas en guerra y cosas así de 16 contra 16 está de puta madre no sé yo he puesto el listado le he dado a filtro y he quitado busque destruir claro tienes que ponerlo de inter modo intenso que es lo guay eso que es que te busque partida de 16 contra 16 14 contra 14 ahora mismo somos 16 ahora mismo somos 10 contra 10 pero son partidas grandes sabe vale 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 eso es lo yo tengo hoy tengo un laste cojones tío no sé qué poño pasa la conexión hoy pero en play o qué sí sí no sí sí en play no sé antes estaba descargando cosas en el ordenador y yo he quitado el torre y tal pero yo su puta madre me va súper lento tío y no sé por qué no sé me da el agazo y todo el juego no sé no sé a lo mejor que es en play sabe no sé pero bueno hostia hostia por aquí vale 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 o no sé no coño estará pegando y el agazo como desea como ve a volver a los tiempos de modern warfare 3 los dos nota un top jajaja a top b a top b vamos la verdad que me me está gustando los juegos dios y yo tengo que jugarlo tengo que jugarlo este modo de juego si no los juegos me me amargo un montón porque no encuentro a nadie a mí sí me ha encontrado no me refiero en el 6 contra 6 que me encuentro que me cuesta mucho encontrar a gente para mí en el 6 contra 6 y me ha encontrado siempre sin problema pero garoto que subinivele como un enfermo meta sí entonces es verdad mañana y hoy o sea mañana y pasado no me da tiempo a ahogar así que hoy voy a estar hasta las 9 y media 10 por lo menos tienes tiempo tiene hasta el miércoles creo que sí hasta el miércoles lo quiten ya es tan tomando charlie no 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 nueva información de la zona y otro más hijo de puta y yo sí me da cuenta tío porque vamos su puta madre va como una mierda Claro, y yo antes tirando, digo yo Sí, sí, te tienes que partir la muñeca Para girarlo Claro, claro, tú por lo menos que estás con el joystick Mira, pero yo que estoy Con el tecla de ratón, digo yo Esto es imposible, tío Sí, sí, es una mierda Ah, qué pena Vamos a tirar el cohetillo Pero Está muy guay, tío Porque la verdad que Como es el motor del Warzone, ¿no? ¿Cómo? Que no es el del Warzone, el motor gráfico Del Warzone, pero ¿qué es el del Call of the Ultimo de Warpath? Del Cold War, sí, del Ultimo que han sacado Ah, del Cold War Sí, eso dijeron Uy, se me ha escapado ¿Eyball dónde están? Pues escúchame, este juego Si no le meten el Kill B-Man Make o lo que sea Está puesto, ¿eh? Tienes el Kill B-Man Pues no sé, no será tan basto No sé, eso ya Es que ¿Sabes lo que pasa? Que cuando juegas con mucha gente El Kill B-Man baja mucho, ¿sabes? No es lo mismo Un Kill B-Man de 6 personas Que de 14 o 15 personas Esa es la cuestión Por eso yo estoy tan contento con ese modo de juego Porque hay mucha gente Y hay gente, obviamente, de todo tipo Hay gente buena Hay gente malilla Tomando Eibol Ah, tengo atrás a uno Me cago en la puta Me iba a sacar la rachita Me iba a sacar el lanzallamas Me encanta como parten por medio a los notas, ¿eh? Tío, sí, es horroroso, ¿eh? Por su fusil, tío Que te parten por la mitad Vamos, el notas, ¿sabes? La polla, la polla A mí me mola eso Ay, qué pena, coño ¿Va bien en PC o qué, tío? La beta A mí me va de loco A mí me va de loco De primera lo he tenido que optimizar un poco Lo he puesto Bajo un pelín de algunos gráficos Que yo sabía que consumían Por el Warzone Que tenía mismas opciones Y me gusta también el repaudece El repaudece me gustó mucho El de los techos Ah, sí, eso está chulo Entra, entra, cabrón No me voy a desagarrar nada Están tomando A B, tío Es que es mi cara, ¿o qué? Le he quitado lo típico del anti-lacing Aro, aro, sí, sí, lo típico Y después que estaba capado 60, cabeza Ah, ni idea Es que claro, como yo juego en consola No sé yo Claro, pues lo tenía capado a 60 Y digo yo Lo veo raro, ¿sabes? Digo, lo veo tirado No creo que a mí me vaya tan mal Ya después lo he puesto a 144 Y del tiro me ha ido perfecto Tiro cohete Venga, al carajo Y lo tiro justo Baja, tío ¿Cómo me mata el cabrón ese? Vamos, vamos, vamos Vamos a dejarle Charly Vamos a dejarle Charly Vamos a matar, tío Asegurando Baker Charly Perdido Doble banda Nueva información disponible Ah, el no está esperándome allí Menos más, muerete, cabrón El no está esperándome allí en la esquina Como lo sabía Pero es lo que yo estaba diciendo ahora mismo en directo Que esto, como te desciendan los Call of Duty Te vas a matar, ¿eh? Sí, sí En plan que tú ya tengas previsto en el Call of Duty ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué he hecho ahí, padre? ¡Madre de mi vida! Esto, hay que hacer un clip No sé, pero te he visto ahí y tal ¡Madre de mi vida! Uf, yo estoy haciendo aquí te la da amigos, ¿eh? Yo estoy haciendo aquí... Yo estoy haciendo aquí demasiado amigos Para atrás, para atrás, para atrás Uf, te he hecho te la da amigos ahí Bueno ¿Queréis fuego? Me faltan dos pa perro Falta una pa perro Están en la bandera de C, ¿eh? Creo ¿Os he visto con el misil? Me han venido tres por la espalda Una de perro otra vez, tío ¡Qué pena! Hostia, ¿por qué me he disparado? ¡Qué cabrón, eh! He matado a uno de hostia directa Con la granada Sí, y yo, eso ya he matado yo Dos veces y una con la turidora, tío Me quedé todo loco Me quedé súper loco, tío ¿Qué coño es esta mierda, tío? ¿Yo, yo, yo qué es eso? ¿Eso es la minicun, tío? Eso es una racha Sí, más o menos, pero que... No sé, es una paranoia, la verdad ¡Vamos, búho! ¡Vamos, búho! ¡Arriba! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Hay otro en A! Sí, sí Eso que parezca tanto texto en pantalla Es un coñazo A ver A mí yo que estoy acostumbrado a Warfare 2 Que he tenido muchas de estas Tomando Able Perdemos el objetivo, Charlie Tomando Charlie, capturando Able ¡Capturando Able! Están tomando Charlie Perdemos el objetivo ¡Hostia! ¡Qué pena ese, tío! ¡Carly! Ahí hubo un toque Está ahí, coño, que no se muere Los de nuestro equipo ¿Se cruzan con los enemigos? Sí, sí Me ha pasado ya un par de veces Que la pasa por al lado Y no se dan ni cuenta De que están ahí Pero yo no sé Que estamos en la gente, loco Es que es exagerado, sí, sí Es exagerado, tío Algunas veces Es exagerado, Tera Nos estoy matando una mierda Y yo Esta partida estamos muy justas Pero yo no estoy matando una mierda, tío Y yo Madre de amor hermoso Están los notas ahí campeando ¡Ay, qué pena, tío! ¡Vamos, vamos! Y yo Me he tirado ahí ya en plan ¡Ay, por la espalda! ¡Hombre, rapa! ¿Qué pasa, máquina? Rap, 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 rap Puta madre Dios, como me ha reaparecido en el costado ¿No está? Están un poco rotos, ¿no? Los respawns Sí, sí Porque me ha reaparecido justo en el lado Es así, es así Aparecen de locura, tío, algunas veces Pero antes estaban más rotos, ¿eh? No, lo he dejado un poco ¿Antes estaban más rotos? Sí, sí Antes Eso era injugable En este mapa Eh, yo sí te he visto No está mal el time to kill, ¿eh? No, está bien Pero tú me dijiste que al principio era infumable, ¿no? ¡Buah! Antes era una locura, tío ¿Estás con Cres? Sí, estoy con Cresso Hola Hola, hola, hola ¿Qué pasa, rapa? ¿Cómo estás, loco? Termina la partida 86 kills ¿86? ¿Te has cargado? ¿Has matado el doble casi que yo? 86 kills, chicos Mi mayor partida De kills Y yo, ¿y no sale la mía? Pero esto qué mierda es, tío ¿Qué arma lleva tú, tío? La tonzón, la tonzón es la polla, tío Entonces, yo voy con la MP40 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 ¡Gracias!